Eso siempre me ha llamado la atención. Yo la Semana Santa siempre la he pasado en Lérida, que no es un sitio especialmente conocido a lo mejor por Semana Santa, pero lo celebra también. Y además ha recuperado muchas de sus antiguas tradiciones de Semana Santa y sus procesiones, etc. Y yo me acuerdo desde pequeño que me llamaba mucho la atención ver a los nazarenos descalzos y con cadenas de dos, tres, cuatro. Pero esto es muy de Castilla, Alex, también. Sí, sí, sí. Yo lo he visto en Lérida. Cada quien por razones múltiples, por una promesa, por un hijo que tenían en la cárcel. Esto lo hemos visto, no es solamente objeto literario, lo hemos visto, ¿no? Señoras, señoras mayores con los pies sobre todo desangrados. Y entonces yo me acuerdo verlo desde pequeño y verlo actualmente, lo vi el año pasado. Me imagino que lo veré estos días también de Semana Santa. Y después, muchas veces hablando con algunas personas de esa iglesia o de esa hermandad, por lo mejor te dicen que esa persona, que nunca desvelan quién es, porque además va evidentemente tapado con el capirote, pues quizá no era una persona especialmente practicante, pero efectivamente por algún motivo se sentía con la... bueno, sentía el impulso, el movimiento de hacer eso. Como tú decías, por un hijo preso, por historias terribles, ¿no? Un hijo a lo mejor... O por una promesa, una enfermedad. O una promesa, una enfermedad. Normalmente no para uno mismo, para un familiar, para tu mujer, para tu hijo, para tu padre, para quien fuera. Una persona que a lo mejor, o un hijo que probablemente tenía una adicción terrible al alcohol, a las drogas, al juego, lo que fuera, ¿no? Y es bonito, es bonito, ¿no? Dices, muchas veces podemos caer en la tentación de poner el cartelito, ¿no? De este es practicante, este no es practicante. Este no es practicante, pero hace eso. A veces la frontera es muy difusa, es delicado, a mí tampoco. Mira, a mí cuando me dicen, usted es católico practicante, claro, y dicen, ¿qué es católico practicante? No, ir a misa todos los domingos. Bueno, pues es que, a ver, ir a misa todos los domingos es un precepto de la iglesia que hay que cumplir. Y tiene todo el sentido y toda la importancia, ¿no? Pero evidentemente un católico practicante no es solamente el que va a misa el domingo. Digamos que puede ser condición necesaria, pero no suficiente. Exacto, ¿no? Es decir, una persona que se considere cristiana, es decir, seguidor de Cristo, que vaya a misa los domingos, pero que no ha experimentado una conversión real en su vida o que no vive, sobre todo, el mandato del amor, que eso es lo que realmente nos distinguiría como cristiano, pues yo creo que tendría poco valor, ¿no?